Bueno, muy bien, ya tenemos del otro lado de la línea del teléfono a nuestro invitado de hoy, un hombre que hace mucho tiempo que nos regala programas, programas de radio, ha hecho televisión, ha escrito libros, también ha hecho teatro, y estamos hablando del señor Rolando Hanglin. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. ¿Rolando? ¿Estamos allá? Sí, perfecto, ahí va. Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué haces, campeón? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, vengo de trabajar, como siempre. ¿Estuviste haciendo tu programa en Río Davia? Sí, son dos horitas. Sí. A veces te toca hablar mucho, a veces te toca hablar poco. ¿Y hoy? Hoy hablé bastante. ¿Hoy hablaste mucho? Sí. ¿Estás con tu compañera de siempre, nuevamente? Sí, de los buenos tiempos, de los tiempos de oro, Floppy. Con Floppy. Que es muy bueno, sí. Che, vos, de alguna manera, que haces radio tantos años, y aparte haces un programa, yo te he escuchado tantas veces, donde hablás con personas de distintos lugares de la Argentina, incluso gente que vive fuera de la Argentina. Sí, sí. Yo creo que vos trabajás un poco con el concepto de que toda persona es interesante, sabiéndole dar una luz, un entorno, un tiempo, y lográs que las personas vayan narrando vivencias y demás. ¿Vos, de alguna manera, percibís un vínculo entre lo que dice la gente en la radio y lo que nos va pasando como país? No, no sé si como país. Sí. Yo lo que he notado como profesional de radio es que la gente común es mucho más interesante que los famosos. Claro. Los famosos tienen que cuidar su imagen, tienen que decir esto, tienen que decir lo otro, y un poco me incluyo en la tribu de los semifamosos, ¿no? Pero quiero decir que uno, bueno, cuida su imagen, tiene una línea. En cambio, la gente común, un tipo que puede ser carnicero, o una señora que puede ser ama de casa, que es del interior, o un tipo que acaba de llegar de Venezuela, que hay un montón. No sé, me parece que es más interesante, es más real, la vida de las personas comunes, no tienen nada especial. No son Maradona, no son Messi. Claro. ¿No? ¿Viste? No, son... Entonces, este... Si vos le preguntas, pero contame cómo fue la primera vez que le diste un beso a una chica. A un tipo que es carnicero. Es mucho más interesante. Sí. A mí me interesa más que lo que me pueda contar a un super galán. Es verdad. No, 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 porque claro, es al revés. La gente común tiene cosas para contar. Es verdad. Lo que pasa es que nadie la escucha. Claro. Ahora, vos recién decías, bueno, los famosos que tienen un poco un cassette puesto, porque hay compromisos, porque hay que irradiar una onda, bueno. Ahora, no es el caso tuyo. Vos sos un tipo muy conocido, pero vos, a la hora de dar tus puntos de vista, tus pensamientos sobre distintos temas, lo has hecho. Y a mí me encanta escuchar lo que decís y me encanta ver el escozor que se genera en algunos con cosas que son verdades para mí o algunas podrán ser discutibles. Pero hay gente que te imaginaba en otro pensamiento, por ejemplo, todos estos cambios sociales que estamos viviendo, con lo que es el movimiento LGTB o el lenguaje inclusivo, todas estas cosas, o el tema del feminismo. Y de pronto vos tenés una visión respetuosa, como siempre, das tu opinión y automáticamente el medio, vamos a decir, el medio, el panel, el programa, se te tira en contra. Ahora, entonces yo digo, ¿y para qué preguntan? Si esta persona está dando su punto de vista, ¿cuál es el inconveniente? Sí, pero eso, ¿sabés qué? Fue un error mío. Yo creo, lo que vos decís igual, pero fue un error mío, porque cuando a vos te llaman a un programa de panel, de esos que se dedican a hacer de pelote y a enfrentar a la gente y a poner... que nadie sabe nada, nadie sabe nada de nada. Sí. Pero gritan todo, y bueno, no tenés que meterte en eso. Yo no, bueno, yo no debía meterme, porque era una época muy belicosa de la Argentina. Con el feminismo y no sé cuánto, y el Me Too, y todo eso. Sí. Y yo cometí la estupidez de meterme a pelear. Y a mí no me hace bien, a mí personalmente. Claro, 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 me entiendo. No me hace bien. Pero, claro. Yo sé que, generalmente, la gente que está en los paneles de la tele no tiene la menor idea de que... bueno, no importa. Claro, pero... Pero, ¿y yo qué me tengo que meter a discutir? Está bien, está bien. Claro, sí. Pero, por ejemplo, se llegó a discutir el tema del Club Cuba, que es un club, el Club Universitario de Buenos Aires, donde es un club de hombres. O sea, los socios son varones, no pueden ir mujeres. Y se llegó a discutir eso. Entonces yo digo, pero ya estamos discutiendo cualquier cosa. Si yo mañana quiero hacer, no sé, un restaurante donde quiero que la gente entre con saco verde, bueno, tenés que entrar con el saco verde. Sí, y con el traste al aire. ¿Y qué problema? Es problema tuyo. Claro. Pero, si hay miles de opciones, podés ir al restaurante enfrente, que vas vestido como quieras. De todas maneras... Bueno, pero eso, ¿viste, está bien? Sí, sí, yo estoy, por supuesto que estoy de acuerdo con vos. Además, a ver, Club Cuba no es un club de hombres, es un club familiar, tiene ocho sedes. Sí. Hay una de ellas... Perdón, correcto, sí, correcto, está bien. Una de ellas, que es la sede fundadora, donde íbamos solo varones, por motivos que son muy complicados de explicar. Si vos querés, yo después te explico, pero es complicado. Sí. La única sede así de hombres es Diamante, que es donde yo me formé. Sí. Ahora, después, por lo demás, yo también tuve quinta en Cuba, Villa de Mayo, y ahí... Claro, claro. Tu club familiar, hay tenis de mujeres, hockey, les hicimos dos canchas de hockey a las chicas que nos salieron como 800 mil dólares, de una época que hoy día no podés ni soñar con las chicas, para hacer eso. O sea, bueno, está bien, mirá, no discutamos, no discutamos, hagan lo que les parezca. Pero todo esto obedece también a una especie de tema político que sobrevuela permanentemente, que hay como una especie de paraguas donde hay que decir lo que hay que decir. Sí, el pensamiento correcto. ¿No? Sí, el pensamiento políticamente correcto. Entonces, yo me encuentro con que algún buen amigo mío sale diciendo que él... Él piensa, un muchacho, ¿no?, un periodista que se llama Alejandro, piensa que vos pasás por un club y decís, bueno, yo quiero venir a correr un ratito y entrás. Pero no es así, los clubes tienen socios y socias. Y además hay asociaciones de mujeres. También. Hay como mil en nuestro país que nadie le discute. No, está bien, ¿qué pedido ir yo a una asociación de mujeres? Exacto. Exacto. Y tampoco, además nuestro club, porque sigue siendo mi club, no es exclusivo para hombres. No, 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 hay una sede que es tradicionalmente masculina, pero, por ejemplo, a la biblioteca van mujeres a leer. Claro. En la biblioteca es de la hostia. Al restaurante, por supuesto que van mujeres. Somos hombres, a nosotros nos gustan las mujeres. Ahora, en el vestuario, donde estamos en calzones o sin calzones, bueno, es un ambiente masculino. Aparte es el club del boxeo, es el club del judo, es el club de los fierros. Claro. Tiene toda una serie de especialidades del fulbito, tipo masculino. Pero mirá, no lo quieren entender. Está bien, te hagan lo que les parezca. Sí. No hay problema, no hay problema. No hay problema. Resulta que hay un camping, que es de algún grupo mapuche, y tenés que pagar una entradita para poner el auto. Entonces yo digo, ¿cómo es esto? ¿Esto es joda? Entonces me calenté una vez, me fui ahí a hablar con los guardafaunas que están en San Martín de los Andes, para averiguar y para preguntarles cómo puede ser. Entonces, bueno, me encontré con una institución. ¿Cómo es la milonga? Sí. Bueno, me encontré con un lugar lleno de pancartas, quilombo político, que acá no, que anda allá. Bueno, al final me atendió un guardafauna que me contó que era una política de co-manejo. La política es de co-manejo. Es decir, la gente esta, los guardafaunas... O sea, los parques nacionales son argentinos. ¿Y quién los co-maneja? Los co-manejan las comunidades mapuches de ese lugar. Ah, sí. ¿Entendés? Entonces, para poner, por ejemplo, para poner un banco de madera para que la gente se siente, o una sombrillita de, no sé, de paja o hacer una pérgola para que el sol no te parta, hay que consultar con el lonco o con esta gente. Sí, con el lonco. Entonces, yo digo... No me hagas calentar, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, ahí aparece, aparece Hanglin en la televisión, meses después, y Hanglin dice, Roca fue el presidente, y aparece Avellaneda, y aparece la campaña del desierto, y cuando esta discusión yo la tengo en algunas salas de chat o lugares, me dicen que no, que el genocidio, que Roca es un desgraciado, y bla, 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 entonces es la visión romántica de que la historia de las naciones se hizo, no sé, con flores, con palabras, y la verdad que se hizo sangre y fuego. Lo lamento, pero es así. Entonces, a mí me hubiera encantado que bajara Cristóbal Colón y hubiera hablado con los que vivían acá en América y le hubiera dicho, hola muchacho, vamos a dialogar, bla, bla, pero la verdad que no es así. Entonces. No, pero además, Cristóbal Colón acá no vino. Bueno, digo, digo que lo viste, o sea, no, no, porque veo que los Estados Unidos están incendiando las estatuas de las cosas de Cristóbal Colón, y Colón nunca fue a América del Norte, que Colón creía que esto era una especie, era la isla de la Dominicana, donde él llegó. Claro. No conoció, no conoció otra cosa, no tenía la menor idea de que esto era un continente. Claro. Así que el pobre Colón no tiene nada que ver. Dije Colón por no decir Garay, por no decir este... No, pero es que lo están incendiando a Colón. Claro. Bueno, pero... Bueno, dale, sí, sí, sí. Pero a mí me gusta cuando vos hablás de lo que eran aquellos años, los malones, lo que era Calfucurá, lo que era Zahueque, es un tema muy interesante y muy poco conocido de la historia argentina. Sí, porque nosotros no enseñamos historia en el colegio, en la escuela. Bueno, no enseñamos casi nada, ¿eh? Sí. Casi nada. Es muy pobre en este momento la educación nuestra. Yo lo digo porque yo fui a un buen colegio. Vos sos egresado del Nacional Buenos Aires. Sí. Bueno. Y entonces, y además antes de que la simple escuela número 4 de Ramón Mejía, de delantal Blanco, mirá, era una cosa digna. Los profesores, los maestros, el 25 de mayo, era algo digno. Lo que aquí plantó Sarmiento. O mejor dicho, lo plantó Roca. Sí. Sarmiento fue el gran propagandista, el gran militante de la causa de la educación. Pero lo estableció Roca. Correcto, correcto. Fue Roca el que hizo la Argentina de los inmigrantes, de la cual formamos parte nosotros. Porque vos, ¿cómo te llamás? Trincheri de apellido. Por eso. Yo me llamo Hangling. Soy irlandés. Claro. O sea, acá está lleno de gringos. ¿A quién nos trajo acá? Por supuesto. Roca nos trajo. Roca y toda la generación del 80. Pero bueno. ¿Y cómo vivían las localidades rurales de La Pampa, del sur de la provincia de Buenos Aires en aquellos años, no? Y sí, los tanos. Los tanos, viste, que han hecho, son heroicos. Los tanos se han hecho medio país. Yo realmente le tengo mucho, mucho, mucho respeto y mucho afecto. Pero además, yo quiero mucho a los indios. Yo soy muy amigo de los indios. Los que no son amigos son los que están haciendo propaganda mapuche. Porque acá mapuche no hubo ninguno. No es cierto. El origen argentino es el tehuelche. El tehuelche. Cuando Dante... Mapuche vino de Chile y además hubo una gran fusión, fusión de... Vos fijate, un tipo como Dante Quinterno, cuando hizo Patoruzú, ¿cómo la pegó? Porque Patoruzú es tehuelche. Perfecto está. Perfecto lo hizo. Además, los pobres tehuelches no eran, digamos, de punto de vista bélico. No tenían la capacidad de Calfucurá, que evidentemente fue un monstruo. Pero no lo enseñamos en el colegio. Nosotros no sabemos quién fue Calfucurá, quién fue Namúncura, cómo llegaron, cómo se instalaron en Salinas Grandes. Acá se formó una confederación de Salinas Grandes, que era una embrión ya de nación. Claro. Mira, viste, hay momentos en la historia, la se escribe así, viste, o vos o yo. Ahora, vos sabés que todo esto que estamos hablando es muy difícil, digamos, hay que buscar los libros para enterarse quién fue Zahueque, Casimiro Biwá, toda esta gente que no eran ningunos improvisados. No, 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 claro que no. Hay una película... Por empezar, te quiero decir que Calfucurá mandaba a uno de sus hijos a estudiar a Buenos Aires. Claro. Porque como él no era tonto, sabía quién iba a ganar esta batalla. Sí. Entonces, y él no hablaba bien castellano. Ahora, vos mirá qué paradoja que el Museo Leleque, que estaba antes en Madryn, que no me acuerdo de quién era, lo compra Benetton, lo toma Benetton y lo tiene Benetton ahí cerca allá de... para la zona de Esquel, que yo estuve. Sí. Y ahí vos, si te tomás el trabajo de observar y recorrer el museo, te vas dando cuenta lo que fue el denominado proceso de mapuchización y toda esta historia, ¿no? Es muy interesante. que está muy cerca de este grupo armado que anduvo cuando murió este chico, ahora no me acuerdo el nombre, que murió ahogado, bueno, con todo esto que pasó. Muy cerca de ahí está el Museo Leleque. Sí. Que yo les recomiendo a la gente que vaya y que mire y que aprenda, porque es muy interesante. Mira, la gente lo que tiene que hacer, si quiere, es leer, aprender, mirar, escuchar, porque yo soy amigo de muchos caciques, de muchos loncos. Fui amigo de don Pancho Curruinca cuando vivía. Sí. Soy amigo del gran cacique de los Borogas, que vive hoy día en Ñorquinco. Mira. Es un gran tipo, y escribe muy bien, y es una persona ilustrada. Bueno, soy amigo de los coliqueos, de los tolots. Sí. O sea, yo soy amigo de los indios. A mí me gusta, soy estudiante de antropología, me gusta el tema, me gustan los indios, lo que no soporto es la mentira. Exacto, exacto, exacto. Que vengan y te digan, no, nosotros nos robaron la tierra. No, querido, por empezar, todas las tierras, todos los territorios son robados, en el sentido de que una nación tiene que tener un idioma o una moneda. Una constitución, claro. Una constitución o algo, un idioma, ¿no? Sí. Y un territorio. El territorio, ¿cómo se conquista? A la fuerza. Y lógico. Porque siempre hay otros que vinieron antes, y antes de esos otros también había otros. Sí. O sea, este territorio se lo ganó la Argentina, y es nuestro. Exacto. Y los que viven acá tienen que obedecer las leyes de la Argentina. O, si no, pero ¿de dónde cacho somos patriotas nosotros? Y bueno, y bueno, yo a veces no termino de entender por qué desde ciertas esferas políticas se agitan o se generan este tipo de ideas. No lo puedo entender, no entiendo, no entiendo. Pero bueno, este... Pero es así. Es así, es así. Es así, pero además, lo que, si alguien quiere saber algo de verdad, que vaya a sur y hable con los indios, que hable con los gorogas, que hable con los taigüelches, que todavía quedan, y Casamiquela fue, que fue un gran antropólogo, fue el último parlante de... José Casamiquela es que recibió instrucción mapuche, y él llegó a la conclusión que los verdaderos dueños de lo que llamamos hoy Patagonia, Norte de Patagonia, y toda esa zona, eran los taigüelches. Tal es así, que cuando quiso hacer una conferencia... Claro, porque parece que a los taigüelches primero los arrasaron los mapuches, y se fusionaron todos. Y se fusionaron. Bueno... Claro, porque nosotros hoy día no sabemos qué es los pampas, qué es los serranos, por qué existía un camino de los chilenos, una rastrillada de los chilenos, qué era eso. Bueno, son todos hechos históricos, que hay que estudiarlos. Y no hablar al cuete. Pero me gusta coincidir con vos, que sabés mucho más que yo, porque sé que vos sabés de verdad, y sos estudiante de todo esto, de la historia argentina y demás, yo he conseguido libros de José Casamiquelas, y sé que cuando él quiso hacer una conferencia en Bariloche, lo boicotearon y lo nombraron persona no grata, y bla, bla, bla. Y bueno, creo que falleció hace unos años este hombre. Sí, sí. Pero es el tipo que, bueno, dice la verdad, así de simple, cuenta todo como es todo ese proceso. Ahora, parece ser que cuando uno dice estas cosas, automáticamente te transformás en un facho, sos, no sé, una mala persona. Y por qué, y por qué, si no hay nada más lindo que descubrir la verdad y saber cómo fueron las cosas. Y saber la verdad, pero por supuesto, además todas las naciones del mundo, no nosotros, todos, los brasileros, los ingleses, todos, todos tienen un territorio porque se lo ganaron, no hay otra manera, no hay otra manera. Y las naciones que no se lo pudieron ganar son chiquititas, bien chiquititas. Es así, nosotros nos lo ganamos, mejor dicho, nuestros bisabuelos, o tatarabuelos, se lo ganaron, pobres, los pobres milicos de la guerra del desierto, como dice muy bien don Manuel Prado en la guerra del malón, dice, les tocó morir en el basurero de un hospital y nunca les tocó una legua de tierra, lo que les habían prometido. Porque esa es la realidad de la vida, lamentablemente es así. Sí. Es así. Sí, también eso es verdad. Y también los pobres indios que morían, fusilados, perseguidos, sí, tampoco ellos, ellos tampoco iban a ligar nada. Claro, sí, sí. Ni ellos ni los loncos, nadie, porque acá, esta batalla se libró entre el siglo XIX y el siglo XX. Sí. Y bueno, se libró y se ganó. No pueden venir a reclamar ahora, no es justo. Además no son quién, no tienen autoridad, ni son de la Patagonia, son impostores, son ladrones. Mira, a mí me cuenta gente que tengo miga en San Martín de los Santos, que cuando empiezan épocas de elecciones, empiezan a aparecer mapuches de todos lados, con plumas en la cabeza, cualquier cosa, cualquier cosa. Te cuento que están llegando varios mensajes de compañeros veteranos de Malvinas, yo soy veterano de Malvinas, y tengo acá varios que te están mandando saludos, felicitaciones, bueno, saludos de todo tipo para vos, Rolando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente tu discurso es patriótico, así de siempre. Bueno, te agradezco muchísimo, yo aprovecho que llaman los veteranos de Malvinas para decirles que yo fui fanático de la causa Malvinas, todos los días venía a casa a prender la tele y no sé cuánto, y decía, ojalá que mueran pocos muchachos, porque es que iban a morir, iban a morir. Ojalá que mueran pocos, pero le sacamos las islas a los ingleses, porque yo soy irlandés, no inglesa. Sí, claro, claro. Bueno, el día que se nos cayó el disfraz, ese día empecé a caminar para atrás, y dije, no, 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 yo he estado engañado, tengo una gran desilusión, porque salió, hasta hubo un coronel que dijo que los ingleses eran todos gays, pero no seas tonto, hombre, no seas tonto. Claro, claro, claro. Ellos han hecho muchas guerras y son buenos en esto. Sí, claro. Yo creo que a la larga la vamos a recuperar a las islas, de otra manera, ¿eh? Teniendo un país de verdad, como dijo un día Aldo Rico. Aldo Rico dijo, cuando tengamos un país de verdad, donde los jubilados ganen una buena jubilación, donde tengamos salud y educación, ahí vamos a recuperarla. ¿Aldo dijo eso? Sí, lo dijo Aldo Rico. Lo celebro. Lo celebro. Mirá, nosotros tenemos, digamos, gente que escucha el programa, son de la compañía nuestra, la CACOMEC 10, que fue el destino en el cual estuvimos en Malvinas, y también nos escuchan otros veteranos. Y dentro de los caídos hay dos irlandeses, digamos, o hijos de irlandeses. Sí, claro. Así que bueno. Pero vos sabés que Guillermo Brown, irlandés, naturalmente, fundador de la Marina Argentina, figura como inglés. No. Porque en esa época no estaba la República de Irlanda todavía. No, no, no estaba constituida. Entonces, y lo mismo pasó con varios, hay varios, varios ángulos, casi todos irlandeses. Sí, sí. Que forman parte de la historia argentina. Por supuesto. Y que son protagonistas. Bueno, los galeses en la Guerra de Malvinas, los galeses, estaban con nosotros. Sí, sí. Y volvemos al tema tehuelche. Los galeses y los tehuelches se llevaban muy bien. Ha habido matrimonios, ha habido cruzas ahí. Sí, además los tehuelches no eran una etnia belicosa, sino más bien bohemia, más bien caravanas. Canjeaban carnes de avestruz, por harinas. Claro, claro, claro. Y otro tipo de, otro tipo, ni bueno ni malo, quiero decir, es otro tipo de personalidad. Los araucanos eran guerreros y de los buenos. Claro. Y había que bancárselos. Y Rosas hizo una serie de maniobras que yo no la tengo clara, no lo conozco bien. Ese tema. Calfucura decía, yo estoy acá, yo soy chileno, yo estoy acá porque me llamó el gobernador. Claro. ¿Y qué tiene que ver el gobernador de Buenos Aires que te va a mandar a que vengas acá 30 años? Sí. ¿Qué autoridad tiene? Sí, sí. Y Calfucura se declaró enviado de Dios y emperador de la Pampa. Claro, sí. Pero ojo que yo lo admiro, ¿eh? No, no, por supuesto. Porque bueno, la humanidad es así, tiene muchas vertientes, muchas formas de ser. Ahora, ¿viste que esto pasa siempre? Los que se pelean, los que son enemigos, que fueron enemigos de verdad, luego tienen honor y se respetan y se pueden dar la mano. Y los que agitan, los que agitan, los que van metiéndole, digamos, nafta a la gente socialmente, esos quieren siempre sostener el odio y mantener esto siempre, el conflicto siempre vigente, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención. Fíjate vos que en el boxeo el campeón y el desafiante y el challenger, después de cagarse bien a trompadas, se dan un beso a la mejilla. Eso viene del boxeo. Sí. O sea, el respeto y el aprecio por un rival en una lucha de hombres. Seguro. O en el rugby, el tercer tiempo. Sí, exactamente. Exactamente. Pero el rugby ya casi es mala palabra en nuestro país. Y bueno, pero... En ciertos ambientes, ¿no? Porque yo he llegado a ver, he llegado a ver en un patrón de televisión, yo lo vi. Todo el país odia al rugby. Claro. Yo lo vi. Y yo tengo un hijo que juega al rugby y tengo muchos amigos del ambiente del rugby. Y creo que es un deporte noble y macho. Perdón si a alguien ofendo, pero es un deporte macho. A pesar de que hay ahora rugby femenino, ¿eh? Sí. Y no es malo. Como que el boxeo femenino tampoco... Está en un nivel muy interesante ahora, ¿eh? Aquí en la Argentina. Sí. Aquí en la Argentina. O sea... Hay que pedir perdón por todo ahora cuando uno dice algo que le sale... Sí, es verdad. Cuando uno le sale algo de las tripas, ¿viste? Uno tiene que pedir disculpas porque... Sí, es verdad. Alguien se puede enojar. Es verdad, tenés razón. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, antes de abandonar este tema, quiero decirte que a mí me gusta esto que estamos hablando porque siento que tenemos un tipo muy importante en los medios que dice estas cosas y que habla de estas cosas. Bueno, agradezco mucho. Más allá de que tal vez yo sé que... Ah, perdón, perdón, ¿soy yo? Sos vos, sos vos. Pero más allá de que yo sé que te pueda traer conflictos o que viste que a veces uno le jode como persona, dice, pucha, vengo a un canal de televisión y mirá, se me tiraron todos en contra, ¿para qué me meto con estos temas? No, me cortan el micrófono. Bueno, sí, también, ya sé, ya sé. El episodio... Dijí, los paladinos de la libertad te apagan el micrófono. Cuando en realidad no dijiste nada malo, dijiste, déjame hablar a mí que yo sé. Callate, callate un poco de que me hable a mí. Es sensacional, es sensacional. Escuchame, hablemos de boxeo. Bueno, cómo no. ¿Seguís haciendo los 10 rounds con tu entrenador? No, no, 10 rounds no hago, no. ¿Hacías 10 rounds? Sí, hacía 10 rounds hasta hace más o menos 5 años. Después llegó un momento que no, 10 rounds no, porque cuesta, cuesta, viste, las piernas. Sí. Bueno, yo tengo mis años, yo boxeé 50 años, no, es mucho, viste. El otro día vi, la noche de Tyson lo vi, con Roy Jones, y no. Un embole, un embole. No, 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 no. Roy Jones, Roy Jones, no, 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 no es el rival. No, es un gordo que se ataja bien, porque ha boxeado muchos años y entonces no le entra mucho a la mano. Y aparte habían acordado que no le tirara una sola mano a la cabeza, tanto que el árbitro le dijo, take care, take care, Mike, no injures. O sea, que no le cortés una ceja, ¿eh? Sí, pero a ver, fueron 8 rounds de 2 minutos, de los cuales, de los 16 minutos, 10 fueron de clinch. O sea, era un embole de la pelea. Sí, no, 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 no es Tyson, no es lo que hemos visto nosotros. Mirá que ha sido un gran boxeo, un gran campeón, ¿eh? Tremendo, tremendo, ese muchacho tremendo, tremendo. Sí, sí. Una fiera, tremendo. Pero, ¿viste que hay un boxeador argentino que le quiere pelear? No me acuerdo el apellido. ¿Quién? ¿El hijo de Maseroni? Maseroni, no, Maseroni quiere pelear con él, hace 30 años. Bueno, pero que es el hijo de Walter Maseroni. Ah, ¿sí? Que era campeón peso pesado argentino. Ah, mira. Y ese es el hijo que también pesa 100 kilos. Pero es una persona de 50 y pico de años. Ah, entonces es el ex campeón. No, no, él quiere pelear con Tyson. Y claro, porque vio que, escúchame, Tyson se llevó 10 millones de dólares. Claro, claro. Y Roy Jones se llevó 3 millones de dólares, no está mal. Creo que uno, ¿eh? Si a mí me dan 3 millones de dólares por subir con Tyson, bueno, ¿cuánto puedo durar? Y bueno, claro. Bueno, sí, también puede ser que vaya al hospital, pero, bueno, 3 millones de dólares no está mal, ¿no? Che, ¿te has agarrado a trompadas en tu vida, en, digamos, de grande? No, 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 no es mi costumbre. Alguna que otra vez en un partido de fútbol jugando. Sí. Por un FAO, por un... Sí, pero no, 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 no es mi costumbre. Yo no soy belicoso, ni tampoco grito a los goles, ni hago nada. No, no, no. A mí me gusta el boxeo como arte. Sí. Y lo he practicado como arte y creo que no era malo. Ahora, también en la Federación de Boxeo, alguna vez me sentaron en las cuerdas. Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Momentos difíciles, me imagino. Sí, mira, en momentos mucho no te das cuenta de qué está pasando, ¿no? Pero, y cuando vas al Ricón y le decís a tu maestro, que en aquel momento era Marcelo Muñoz, le digo, es un desastre, un desastre, me comió un poco, me sentó. Sí. No, me dice Muñoz, no, Rolando, está bien, ese pibe es campeón olímpico. Está bien, vos le metiste dos o tres manos fuertes y el tipo dijo, ¿ah, sí? Claro. ¿Ah, qué, sí? Bueno, acá tenés. Y bueno, está bien. Claro. Mirá, son deportes de hombres. Sí, sí. Mis amigos, que sabían que venías vos, la mayoría me dijo, pregúntale por el nudismo, pregúntale por el nudismo. Ah, sí. Yo no sé si tenés ganas de hablar de eso, pero bueno, lo mencionamos. Sí, con todo gusto. Qué sé yo. Soy fanático completamente del nudismo. Yo lo conocí, lo aprendí, lo que el nudismo era en la isla de San Marten, en el Caribe. Sí. Y te voy a contar algo que te va a gustar. Mira, yo llegué, como la que era en aquel entonces mi mujer. Sí. Fuimos caminando porque la playa nudista está al lado de la otra playa, la normal. Sí. Entonces, y ahí de repente en las reposeras se empieza a saber que la gente está desnuda, ¿no? Estás caminando por la playa. Sí. Y además hay un cartel que dice, de acá en adelante hay gente desnuda. Si no le gusta, no siga, porque es la tónica. Son re piolas, ¿no? Gente inteligente. Entonces, bueno, nosotros seguimos y vimos que estaba todo desnudo y bueno, ¿qué te parece? Bueno, alquilamos dos reposeras que salen dos pesos. Y nos pusimos a tomar sol desnudos y nadie les miró, ni les interesa. Sí. Y al rato vemos una fila india, lo que llamamos fila india, por la orillita del mar, de personas con pantalón bermuda, borrito, borrito, pochito, señoras y señores y los nenes, caminando por la orilla del mar y con las bolsas llenas de compras que venían de comprar en San Martín porque era free shop. Sí. Y entonces dicen, oh, dice alguien que estaba al lado nuestro, los argentinos. Los argentinos, porque los únicos del mundo que se les ocurre ir caminando tres kilómetros para espiar a viejos desnudos, son los argentinos. Sí. Qué barro. Y a mí, yo digo, pero ¿por qué dicen eso? Porque son solo argentinos los que vienen. Sí, sí. ¿Sabés la vergüenza que me dio? Y bueno, claro. Y a qué vienen a hacer. Y a mirar, que parece interesantísimo que un señor o una señora, ninguno de nosotros estaba para salir en la revista Vogue. Sí. Éramos personas, en general son personas adultas, mayores. Y si no, de edad mediana, qué sé yo, personas comunes que disfrutan del sol, del mar, de la libertad, de una sensación especial que una vez que la probás, nunca más te pones un traje de baño porque es como bañarse con gorra. No existe. O sea que vos recomendás, por lo menos, la experiencia y después ver si te enganchas o no. O sea, no opinés antes de la cosa. Claro. Próbalo, próbalo, próbalo. Próbalo. Sácate la ropa, quédate un rato, fíjate que nadie te va a mirar. Nadie es demasiado lindo, ni demasiado sexy, ni pasa nada, ni tampoco hay erecciones. No existe eso, nunca lo vi en 40 años. Ni tienen sexo, ni nada. No, no, son personas normales, comunes, que les gusta la sensación de libertad en el cuerpo que sentís. Había una playa, no hablo de la demoria, había una playa allá, creo que entre Mar del Plata y Miramar, ¿no? Había una playa. Exacto, sí, la playa escondida de Chapadmalal. Exacto. Es mi playa, digamos. Vos tenés casa allá en Chapadmalal. No, tuve, tuve. Yo cuando me divorcié, vendí toda la... porque un tipo no puede tener, un tipo solo, no puede tener una casa en la playa. ¿Para qué? ¿Para ir solo? Claro. No, 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 no. Se necesita una pareja. Un tipo no puede tener una quinta. Y yo no tengo ni una cosa ni la otra, porque vivo en un departamento con mi perra. ¿Qué raza es tu perro? ¿O qué tipo de perro? La raza, nada, pura perra. Tiene algo de... ¿Cómo se llaman estos? Los que se sumergen, los que... Ah, labrador. Tiene algo de labrador. Ah, mirá. Pero, bueno, algo, como yo también tengo algo de irlandés, pero no soy. Sí, ¿y cómo se llama la perrita? La gorda, se llama gorda. La gorda. Claro, el tema del nudismo a la gente le inquieta. Yo creo que la gente, bueno, también tiene que ver un poco con tu perfil, tal vez con el nombre de los espectáculos que hacías. Creo que era Memorias de un hippie o algo, creo que era así. No, 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 no. Yo, mirá, tengo un libro que se llama El hippie viejo. El hippie viejo, ahí está, el libro, perdón. Sí. Pero también hacías unas presentaciones en teatro. Sí, pero yo nunca me mostré desnudo en teatro. No, 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 pero creo que... No, porque me encuentro con gente que dice, ah, vos andabas desnudo por los canales. No, 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 eso no. No, yo por los canales no anduve desnudo nunca. Yo fui a un reportaje, a cien nudistas de toda América, que hizo Cristina, la Cristina de Miami, perdón. Sí, sí, sí. Que dijo, hacemos unas cosas sobre el nudismo, así que van a venir, te invitamos a ti y no sé cuánto. Y bueno, yo fui contentísimo, me parecía muy, muy piola. Sí. Y yo sé que Chiche Helblum, cuando vio el material que mandó la agencia, dijo, compren ese tramo que está rolando. Sí. Chiche es amigo mío, yo sé que es un profesional de primera. Sí. Y salió en lo de Chiche, y después salió en todas partes. Claro. Y después, claro, porque no era costumbre, acá no conocemos eso mucho. Claro. Aunque, ojo que el nudismo existió aquí antes que yo, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay una asociación, se llama Panna, de la promoción del nudismo, que existe hace como cien años. Sí. Porque cuando este era un país de cultura europea, eso también existió, claro. Sí. Es una parte de la cultura. No pretende ser el total, es una parte. ¿Cómo anda Mactas, tu amigo, tu compinche? ¿Cómo anda? Bien, fenómeno, perfecto. Siguen haciendo el gato y el zorro, que es maravilloso. Seguimos diciendo el gato y el zorro, pero ahora en Radio Rivadavia a las nueve de la noche. En Rivadavia a las nueve de la noche, qué maravilla. Dos, yo no sé cómo definirlo, dos ibaritas que se ponen a zapar, es como una zapada. Sí, exactamente, es zapada. Nosotros no tenemos libreto, ni nunca lo hemos escrito. Tenemos ciertos temas recurrentes, como puede ser el viaje, el cohete a la luna, el hombre montaña, o la edad de piedra, o qué. Es mejor, la gran fórmula de la felicidad, aprendanlo de una vez. Es mejor ser rico que ser pobre, a ver si lo entienden. ¿De quién sos amigo en el ámbito, digamos? O sea, tus amigos, tenés amigos del medio y amigos me imagino que no son del medio. Sí. Pero, en lo que son los amigos del medio, aparte de Mactas, de Chiche, ¿tus amigos son preferentemente gente de radio? No, 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 yo, mira, un amigo de muchos años, de toda la vida del colegio y de antes, el colegio también es Mario. Sí. Yo fui muy amigo del primo, íntimo amigo, de Pablo Kertunov. Ajá. Fuios muy, muy amigos y sí, seguimos siendo, aunque ya no nos vemos, porque la vida es muy complicada. Sí. Después del medio ambiente, sí, soy amigo de Babi Echicopar, soy amigo. Sí. Del negro oro, soy amigo. Sí. Este, y bueno, y después, mirá, a ver, esperá, de Floppy, Ibañez, soy amigo. Claro, de Floppy, sí. Sí. Sí, sí, hay unos cuantos, pero compañeros de trabajo, más que nada. Yo, ¿sabés lo que pasa con mis amigos de la infancia? Que se murieron. Claro, sí, sí. ¿Qué va a ser? Sí. Tengo que reconocer que yo soy grande y los otros eran grandes también y se murieron. Muchos se murieron jóvenes, lamentablemente. Tengo mis amigos, pero me veo con poca gente, sí, me veo un poquito con Mario o un poquito con Susito Lynch. Sí. Es paisano mío por partida doble, porque es irlandés y de Ramos Mejía. Ah, claro, vos sos de allá, de Ramos. Soy de Ramos. Y bueno, y alguno que otro, sí, pero me veo, me veo... Estamos todos muy lejos. Sí, claro, claro. Y la radio, y la radio... También, también con Hugo Monín, que es un gran amigo, a pesar de ser hincha de boca. Mirá. Pero bueno. Y sí, algunos amigos tengo, pero en realidad me veo con poca gente. Vos empezaste trabajando, vos estuviste en Satiricón. Yo me acuerdo haber leído notas. Yo tengo 58. Sí. Y yo me acuerdo haber leído, incluso en algunas revistas deportivas, notas tuyas. En Goles. En Goles, claro. Yo fui director de Goles. Mirá, hiciste un montón. Y fui jefe de redacción de Para Ti, pero bueno, cualquier tipo que ha vivido unos cuantos años en la carrera, hace un montón de cosas variadas. Yo trabajé codo a codo con Carlos Fontana Rosa, con Aníbal Vigil, con Bernardo Neustadt. Lo conociste a Brasco, por ejemplo, lo debes haber conocido. Sí, claro, pero por supuesto. Ese narigón hermoso, ese genio. Era un gran talento. Sí, sí. Cuánta gente, qué maravilla, qué maravilla. Gente que hoy no hay ni por las tapas. Claro. Porque vos calculá lo que era la televisión con el negro Alberto Olmedo, con Javier Portales, con Vicente Larrusa, con el gordo Porcel, con el pato Carret, con Jorge Luz. Dringa Farías. O sea, es delumbrante el talento que hubo. Sí, sí, sí. Y hoy día no hay más comedia. Es verdad. Hay solamente chismes, drama, sangre, insultos y palabrotas. Bueno, tenemos que observar eso, ¿no? Y bueno, es lo que... Bueno, yo hoy arranqué un poco hablando de los programas estos de Timba, ¿no? Que regalan plata a la gente. Sí. Haciéndole creer que son buenos, cuando en realidad los canales hacen eso porque les sale mucho más barato que producir ficción o hacer algo como la gente. Supongo, no sé, la verdad. Sí, porque regalarle... No conozco porque yo no miro televisión. Claro, bueno. Solamente el partido y la pelea. Y hablando de radio, ¿qué escuchás de radio? ¿Escuchás radio? Sí, sí. ¿Y qué escuchás? Sí, escucho Longobardi. Sí. Escucho Lanata. Sí. Escucho María Isabel. Sánchez. O sea, toda la gente de sí. Sí. Mitre escucho. Hay que saber, ellos están primeros, hay que saber qué hacen. Sí, sí. Y yo los conozco desde hace muchos años. Marcelo es amigo mío. Sí. Y son muy buenos. Los respeto mucho y veo lo que hacen. Algunas cosas me parecen bien, otras no tanto, pero bueno, pero son buenísimos. Sí. Y escucho mi propia radio. Claro, en Río Davia. Claro. Y música, ¿qué escuchás? ¿Sabés qué pasa? Música me pasó la edad. O sea, yo fui de espineta, de almendra. Mirá. Yo fui al primer recital de almendra en el Coliseo, yo fui. Yo era hippie. Sí. Pero hace mil años eso. Entonces, hoy día ya pasó el tren. A mí me gusta el grupo Maná, me parece muy bueno. Muy bueno. El que hace las letras, que no sé quién es, es un gran poeta. Sí. Es muy bueno. Pero si te pongo un tema de Manal. Adriana Varela me gusta. ¿Te gusta Adriana Varela? Pero yo te voy a escuchar, por ejemplo, un tema de Manal. ¿Te mueve el amperímetro? ¿Manal? Sí, completamente. Por ejemplo, un jugo de tomate, no sé. Sí, sí, por supuesto. Yo soy totalmente de Manal. Bien. Lo tuvimos. Manal, almendra y litonevia. Bueno, Lito. Pero vos sabés que a Javier Martínez lo tuvimos una noche. Javier es un amigo, sí. Sí, muchacho bravo, muchacho bravo, pero me gusta. Me gusta porque el tipo con sus convicciones, con sus ideas, está muy bien. Pero sí, es verdad lo que decís de la música. A veces uno, esa música representa algo que tal vez ya no es la realidad de uno, ¿no? Claro, es que cuando empezó todo este movimiento musical, o sea, cuando empezaron los Beatles, nosotros en aquel momento escuchábamos a los chachaleros. Claro. Y a los fronterizos. Claro, eran los 60, claro. Sí, exactamente. Y un día vino uno que dijo, mira, vino esto, parece que esto. Y puso el primer simple de los Beatles. Sí. Que no sé si era Love Me Do o uno de esos, ¿viste? Este, y nosotros dijimos, pero esto es una cosa de locos. Claro, sí, 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 sí. Porque era un contraste tan fuerte con lo que nosotros veníamos escuchando. No era ni mejor ni peor, ¿eh? No, no, es otra cosa. Claro, los Fatoruzo, Lito Nevia, Espineta, Almeida. Porque fue esto, sí, sí. Grande talento, sí, sí. Sí, sí, sí. Que combatía un poco lo que era el club del clan, ¿no? Que era... Sí, además hoy día escucho, escuché el otro día una versión nueva de Palito Ortega, de qué nos sucede vida qué últimamente, etcétera, pero suave. El mejor tema que hizo Palito Ortega en toda su vida. Sí, buenísimo. Lejos. Y entonada, entonada y afinada con una suavidad que Palito no tenía antes. Ahora me pareció una delicadeza, una cosa extraordinaria. Además yo le respeto mucho como tipo, como padre. Y como hijo. Y como triunfador, y como hijo también. Y como hijo. Vos sabés que, a ver, yo no lo conozco a Palito Ortega, pero para mí representaba a Palito Ortega, era el enemigo, digamos. Yo cuando era adolescente, bueno, Zeppelin, viste, Deep Purple, Spinetta, todo. Sí, claro. Y Palito Ortega era, viste, el club del clan, toda esa música, era horrible. Sí. La vida tiene tantas vueltas a través de lo que lo ayudó a Charly García, a través de lo que uno investiga, el comportamiento que tuvo cuando pasó lo de Sinatra. La visión que tiene de los padres, de la mamá, bueno, un montón de aspectos del tipo en lo personal. Que un día lo dije, en mi imaginación, en mi mundo interno, yo dije, me amigué con Palito Ortega. Sí. Ya no es más ese músico malo que quiere destruir el cerebro de la gente, sino que dije, bueno, es un tipo que hizo, bueno, lo que le salió a hacer en ese momento y se ganó la vida así, punto. Sí, señor. Y se acabó, y viste, y uno cambia la mirada sobre la gente. Sí. Y los enfrentamientos, que en este caso son enfrentamientos nimios, ¿no? Tontos, claro. Pero se cierran, viste, uno para qué va a estar peleado con alguien que no tiene sentido. Claro, de acuerdo. Acá te manda saludos Eduardo Criscuelo de Jamón del Mar. Ah, bueno, mandale un abrazo. Que es oyente el programa. Bueno, Lani, ¿cómo venís? ¿Cómo viene tu vida? ¿Estás Solari ahora? Solari y oye. Pero parecen chicas, mujeres. No, mira, se ve que no soy fácil. Bueno. En otra época era más fácil. Se ve que, bueno, estoy grande. Está todo bien. Pero estás entero, o sea, no estás hecho bolsa. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Estás bien, físicamente? Me defiendo. Me defiendo. Me defiendo. No estoy para hacer diez rounds con Tyson. Bueno, pero cinco rounds con cabezal. Cinco rounds con cabezal. Tranquilo, tirá unos guantes. Perfecto. No hay problema. Bueno, ahí estamos. Bueno, ha sido un gusto hablar con vos. Pero antes que te vayas, te quiero pedir algo. Sí, como no. Lo hacemos con todos los entrevistados. Que digas tu nombre y apellido y que estuviste en este programa que se llama Puchero Misterioso. ¿Puede ser? Nosotros después lo editamos y hacemos una artística, le ponemos una música y queda como artística del programa. Así que adelante, Rolando, por favor. Soy Rolando Víctor Hangling, oriundo de Ramos Mejía y de la Argentina. Y estaré en el espacio Puchero Misterioso. Muchas gracias, Rolando. Bueno, te mando un gran abrazo. Ha sido un gusto hablar con vos. Te seguiremos escuchando en Radio Rivadavia de lunes a viernes de 21 a 23. Así es. Con Mario Mactas y con tu linda compañera siempre haciendo ese programa. Así, como decís vos en la apertura. Despacito, despacito. No me apuren. Y ahí va saliendo la cosa. Gracias, campeón. Un abrazo. Suerte a todos. Muchas suerte. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.